de Estas en Todas y esta vez tenemos a dos invitadas súper especiales que obviamente son compañeras y amigas favoritas. De aquí estamos hablando de Tula Rodríguez y Majito. Tuldita, ¿cómo estás? Bien bronceada, te veo. Sí, la estoy muy creída. Dios mío, ¿la has extrañado o no? Sí, bastante, pero como ha estado sobrada y yo no he querido interrumpir sus vacaciones, he esperado que llegue y me cuente completamente cómo la ha pasado. Ya le he chismeatado. Me da vergüenza. Quiero saber cuántos se conocen. ¿Puedo probarlas? Ya, sí. ¿A tu amiga favorita le gusta dormir en cucharita o separada? No te molestes. En cucharita separada, ¿sabes? Primero que lo leía. ¿Tú le en cucharita o en cucharón? Es verdad. Ese es para que conozcas a Majo Esmañosa. Amiga, ¿pero con quién puede dormir en cucharita? No, pues... ¿Epoca pasada te gusta? Próximamente dormir en cucharón. Próximamente. Tulita, ¿a tu amiga favorita le gusta dormir en cucharita o separada? Yo creo que a ella le gusta en cucharita, porque siempre presume a su esposo. Lo posa calato, lo saca con el torso desnudo. ¿Le gusta en cucharita o separado? Depende, depende el día. ¿Qué? No. Si estoy molesta, separada. Amiga, pero a ella le gusta molestarse para que luego termine en cucharita. No, esa es la técnica. Bueno, a tu amiga favorita, ¿le gusta bañarse en la mañana o en la noche? Yo creo que Majo en la mañana, porque a veces viene con el pelo mojado. Yo digo a ella los dos y yo también los dos, porque me baño en la noche, pero con pelo mojado en la mañana, porque tengo el cuero cabelludo graso. Necesito lavarme el cabello todos los días. Amiga, yo me baño máximo una vez al día, no estamos para engañarnos, ahorrar progreso, el champú, el recondicionado, el jabón se gasta. Y en invierno a veces dejando un día. Claro, los amigos no se bañan, por favor, los amigos no se bañen. ¿A quién le gusta bailar más? ¿A ti o a tu amigo favorita? ¿Bailar más o qué tipo de baile? No, bailar más en general, porque yo veo que ustedes bailan así un montón, ya sea en redes o sea en el video. Obvio. Sí, yo incluso antes del programa pido música, yo pido música para activar. ¿Qué te motivas? Para activarme de verdad. Sí, es verdad. Yo puse las dos, porque a mí también me gusta bailar. Ay, Maju también le me. Maju le me, mira, Maju ya está hasta chichera ya. Sí, la elegancia hecha chicha. ¿Quién se demora más en arreglarse para ir al vivo, al programa en vivo, pues no? ¿Maju? ¿Quién se demora más? ¿Quién se demora más? ¿Quién se demora más? No, nada de mirarse, nada de mirarse. Nada más solita. Yo creo que Maju. ¿O no? No, yo creo que Tula. Lo que pasa es que yo creo porque a Tula, Mara te maquilla y te peina, ¿verdad? Entonces a mí mientras me hacen el pelo, yo me maquillo. Ah, ok. O sea, lo que quiere decir es que conmigo hay más chat. No, no, no. Es verdad, a ella solo la peinan y ella se maquilla sola. Bueno, mira, ¿quién de las dos siempre está a dieta? ¿Maju o Tula? Claro. Ah, ya, ese es fácil, pues, hermana. Pero tú, no, tú, tú primero. Maju, pues. No la esperaron, no la esperaron. Sí, estoy de comida sana y aparte me cuido porque yo me diagnosticaron gastritis el año pasado. Ok. Entonces por eso me cuido más aún. Tú que le metes a todo, Meleta. Yo le meto a todo igual, intento cuidarme. Bueno, he viajado y he comido mal, pero no, Maju es mucho más disciplinada en el tema de la alimentación. Mucho, mucho más. ¿A quién le gusta cocinar más? ¿A Maju o a Tula? Ya sé. Vamos a primero con Maju. A quién le gusta cocinar más. A Tulita, porque siempre que llega nos cuenta qué preparó por el fin de semana para su familia. Es unaísima. Qué le salió riquísimo. ¿Es verdad? ¿Te gusta cocinar más? Sí, yo soy de cocina. Yo soy, bueno, ella también es ama de casa. Ella, como te digo, ella bien va por la línea de los postres. Claro. Pero a mí, estofado. Y todo. Sancochado. Ese guiso te sale, mi hermana. Hermana, yo soy buena cuchara, buena comida, quinoa, chumpe. Ese es mi fuerte. En el amor, ¿le gusta engreír o que le engrían a tu amiga favorita? Le gustan los dos. ¿Sabes por qué? Porque es muy cariñosa. Cuando trae sus dulcecitos nos invita. Por ejemplo, traía su canchita, sus alfajores nos invitaba. Y también le gusta engreírse porque cuando nos cuenta cosas se engríe, la abrazaron. Claro, ya deducimos, deducimos. ¿Es verdad eso? Sí, sí, sí. ¿Las dos cosas? Sí, las dos cosas. O sea, yo creo que el amor tiene que ser siempre dar sin esperar nada a cambio. Pero es rico cuando lo das y la otra parte también te ama y te cuida y te quiere. ¿Ama la pú? A Maju, a Maju también las dos cosas. ¿Es verdad? Sí, porque de verdad Maju siempre habla de su esposo que es un hombre maravilloso. Y él la trata como lo que ella es, una reina. La cuida, cuida a sus hijos, a su esposa. Entonces son un matrimonio tan bonito que yo estoy segura que el engreimiento va de las dos partes. A ver, ¿quién de las dos es más llorona? Maju o Tula. Primero, Tulita. ¿Quién de las dos es más llorona? Las dos, creo. ¿Ah? Las dos, sí. ¿De verdad? Sí, 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 porque le he visto a Maju muy sensible en muchos momentos. Se ha puesto a llorar y digo, pero no llores. Me dicen, no, es que yo quiero, es por ti, ¿no? Y yo también soy de, digamos, de llorar porque es una manera de descargar mis emociones, ¿no? ¿No me quieres? No. ¿No? Yo puse Tula porque, bueno, yo estoy con ella cuatro años ya, ¿no?, trabajando. Y la he visto muy sensible y justo en esos momentos delicados por los que ha pasado. Y también nos ha afectado verla de esa manera. Y la rellamó llora porque a veces una canción hacía recordar algunas cosas y se ponía triste o algún momento. O algún invitado que venía y le abrazaba a su familia también hacía que se ponga así triste. No, somos un equipo, somos un equipo. ¿Cuál es el plato favorito de tu amiga o compañera favorita? Amiga, Majita está pensando. Majita, ¿pero cuántos años ha estado trabajando con tu hija? ¿Cuatro? No sé, pero habla tan rico de la comida que todo le gusta. A ver. Bueno, yo creo que Maju siempre va por la corriente de los postres. Ahí está. Maju es bien de postres. ¿Es verdad eso o no? Sí, me gustan los postres. Y ella prepara su torta de chocolate, ama, le encanta, le encanta. Bueno, yo he puesto justo específico el plato, pero no sé. ¡Cuy Chaxa! A mí me encanta el Cuy, ella lo sabe. Más tengo mi proveedor acá de Pachacamá, que me los vende buenazos, tierniclar y los preparo buenazo, amiga, con su sal, su ajito, sus botas de limón y el mejor Cuy es el mío. Y la última, ¿qué sueño te gustaría cumplirle a tu amiga favorita? Los veo, las veo románticas. O sea, primero tú, la primera tú, la que te gustaría cumplir el sueño. Yo creo que ella ya lo tiene, pero me gustaría que su familia siga como es hoy, por siempre. Quiero que su familia siga unida por siempre. Por siempre, por siempre y que se cumple el que hasta la muerte los pare. Yo creo que me falta papel para seguir escribiendo. Yo, en realidad, empecé diciendo que tú la respire felicidad porque solo quiero verla feliz, no quiero verla triste. Quiero que solo sonría de felicidad y la lágrima que le caiga que también sea de felicidad y que Dios la bendiga mucho. Son casi familia. Somos familia. De verdad que muchas veces estamos más juntos que en la casa. Ahora, ¿es verdad entonces que la amistad en televisión existe? Porque muchos dicen que no. De todas maneras. Yo voy a decir algo, siempre lo digo, pero aprovecho para decirle que de verdad que trabajar con Majo es un privilegio. Majo no solamente es reina como tú. Ay, tú eres la reina, tú eres una creída. De verdad, ella es reina en su vida porque es un buen ser humano. Nosotros hemos logrado que cada una en su estilo poder hacer match y poder regalarle al público diversión, entonces... Es lo que vemos todos los días. Que por ahí creo que parte el éxito, porque muchas veces hay programas donde todas quieren ser el centro, ¿no? Nosotras no competimos. Nuestro objetivo, que ahí sí compartimos, es que el público sea quien se divierta. Todos somos uno. Es una rutina de aliento, ¿no? Todos los días, imagínate, todos los días necesitamos energía.